...con juvenil, un campeonato que lo ganaron de forma anticipada. Sí, la verdad, es espectacular. Últimos todos los partidos. Hace dos o tres meses antes de arrancar el campeonato, empezamos a entrenar, es algo que no hacíamos el año pasado, y la verdad que dio su resultado. Ulises que ha mejorado pila, tenemos gente de menos de 20 años, dos o tres que era el año pasado. El año pasado, no, no. No daban pie con bola, como se dice, y estaba mejorado pila. Y bueno, atrás para adelante, defendiendo mucho, esta liga, si defendés, tenés medio partido ganado. Y estaba contentísimo, la verdad, espectacular. Aparte le ha servido mucho a este deporte, ¿no?, este campeonato. No, la verdad es impresionante. O sea, ya digo, nosotros tenemos un Ulises que hace tres años, tenían 16 años, ahora ya tienen casi 20, y han jugado tres ligas, digo, de cual es la canchita, venían a jugar tres ligas, la diferencia es enorme, y la verdad que ha mejorado un montón. Hay que seguir mejorando, que seguir creciendo, ¿cómo lo ves vos a eso? Sí, yo creo que hay una base preciosa. Hay mucha gente que le fue al bajo y va a seguir, a seguir, tratar de encontrar lugares para practicar, tratar de hacerlo cada vez más peronisco. Y bueno, es que ya tenemos más de 35, 36 años, saber que tampoco van a ir llegando a otro Ulises, cada vez apoyar eso, que es el futuro, porque si no, pasa lo mismo de siempre. Se van los viejos y no quedan las mismas. La pregunta siempre, aquí es desde el campo del campeonato. Claro. La verdad que, estando acá, se estuvo de cara a mi viejo, y a mi vieja, y me vieron acá desde que tengo dos años. La primera vez que gané algo en este estadio, a mí es precioso. Y tal, por supuesto, a Camila, mi novia, está siempre, está siempre en casa, y viene a verme siempre los partidos, esas claves, esa dedicatoria. Y después, a los que dicen, a los compañeros, que la verdad que, en un grupo que se nos redujo pila, por un par de lesiones, porque uno de los mejores jugadores que teníamos se fue a trabajar a San Juan, Argentina. Fue muy unido siempre, y siempre los mismos 8 o 9 tuvimos, entonces, a ellos es clave, y al técnico que fue la serie, que viene a Atlantia, dos veces por semana, hace 200 kilómetros. Todo el técnico, para poder reír, ya basta. Hace 200 kilómetros, cada vez que viene va a practicar, un miércoles va a jugar, entonces un tigre, un tigre, y la verdad que nos unió mucho, y nos dio muy padre. Gracias, Massi. Por favor, gracias a usted, Víctor. Vamos arriba. Vamos arriba, Massi, Daniel. Le mentiste a todo el mundo. Gracias, Massi. Ahí está, Massi. Ahí está, Massi. Ahí está.